Bajo una incesante lluvia, el sueño de 33 mujeres ha sido cumplido. Fueron años donde estas esforzadas trabajadoras tuvieron que ganarse la vida en la calle. Pero hoy, luego de una lucha que duró más de 10 meses, recibieron orgullosas un terreno que se convertirá larga en un persa con locales para cada una de ellas. Estoy muy orgullosa y esta fue mi primera meta que me propuse de este terreno. Yo pensaba que no iba a salir, pero cuando yo hago mis cosas se me hace todo realidad. También ya estamos en proyectos con fósil, que nosotros vamos a tener unos techos. Ya ahora, una vez que ya se nos llegó el terreno, vamos a hacer el proyecto con fósil. Van a ser con techitos, con estructura metálica y esto va a venir con un fondo, yo creo que ya todo ya listo para nosotros, porque somos unas mujeres esforzadas, motivadas. Y también nosotros somos unas personas que nos merecemos algo digno, porque somos todas jefas de hogar. Hasta el lugar además, llegó el gobernador de la provincia y el director regional de Serviu, para así acompañar en este importante momento a las trabajadoras asociadas en la agrupación Motivando Mujeres. La verdad es que estamos muy contentos de poder acceder a hacer la entrega de un terreno que va a permitir que familias que hoy día están ejecutando labores en la calle puedan incorporarse a través de un fomento productivo, a través de otras instituciones que las van a apoyar en ese sentido, para poder desarrollar una labor, no en la calle, sino aquí en algún recinto. Es resolver un tema de área verde, construir aquí una plazoleta que dé la posibilidad de atender a las familias que se van al consultorio y puedan tener una zona de descanso, esparcimiento, y al mismo tiempo entregarle un sector a la agrupación, motivando mujeres para que puedan desarrollar algún fomento productivo y puedan salir adelante estas familias y dejar de atender en la calle, que era el problema que tenían allí terreno. Hicimos las gestiones con el Servio de la Región de los Ríos, con el apoyo de nuestro diputado Enrique Jaramillo, con el decidido también apoyo del FOSI, para hoy día hacerle la entrega de un terreno en el cual ellas van a poder desarrollar a partir de las próximas semanas una feria persa, en la cual desarrollar en mejores condiciones de dignidad, calidad y sobre todo de comodidad para los compradores de la feria, que no sea en la calle, que no sea en condiciones indignas, sino que sea en un terreno adecuado. La celebración y la champaña, producto de la lluvia, no pudieron ser protagonistas en esta interrumpida ceremonia, pero las astutas mujeres tenían su cartita bajo la manga. En una sede del sector, disfrutaron con las autoridades un rico cóctel, para así gozar como Dios manda de este maravilloso regalo de fin de año. ¡Gracias!